La Gobernación del Guaya En este contexto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer las cifras de encuestadores que visitarán los hogares el próximo 28 de noviembre. Cada 10 años en casi todo el mundo se llevan a cabo varios censos para generar información sobre la realidad demográfica y económica del país. Es por esto que el 28 de noviembre los estudiantes de quinto y sexto curso retorberán al Ecuador para aplicar un cuestionario censal en todas las viviendas del país. Ese día la ciudadanía deberá permanecer en sus casas como lo dice la ley. Este censo nos sirve justamente para ver cómo está Guayaquil y cómo está el país en realidad. Esto nos va a permitir diagramar una hoja de ruta sumamente sostenida con insumos sólidos que nos indiquen a dónde ser más enfáticos. ¿Qué está pasando con la clase etaria? Por ejemplo, ¿cuántos chicos hay? ¿Cuántos adultos mayores hay? Asimismo el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el mes de octubre aplicará una boleta censal en los establecimientos económicos de todo el Ecuador. Este censo será en tiendas hasta grandes empresas que generan empleo según su ámbito productivo. En la organización, capacitación, reconocimiento censal, empadronamiento y en la entrega y recepción del material censal. Se recuerda a los pobladores que cada encuestador portará una credencial que identifique que son del INEC y asimismo portarán una borra color azul o si desean comprobar que el encuestador que lo visita forma parte del INEC. Para esto podrá ingresar a la página www.ineg.org. Vamos a lograr que ese trabajo interministerial e intersectorial responda a la necesidad de lograr a la población estudiantil que participa en el censo. Estableciendo también cuáles son las zonas que van a ser censadas por estudiantes y cuáles son las que entrañando un nivel más alto de conflictividad social, por ejemplo, de repente no sean censadas por estudiantes. Para CN Plus informa, Darío Fontes.